Basquetbolistas de Tecpan crean reglamento interno del Campeonato Municipal de Básquetbol tras 57 años de existencia, informó en entrevista el director municipal del deporte, Vicente Montesinos Ocampo. Recordó que durante estas décadas se ha mantenido el reglamento de usos y costumbres y fue hasta este fin de semana que con la representación de cada una de las comunidades que acordaron plasmar en un documento el reglamento oficial. Este refirió Montesinos Ocampo será presentado a mitad del mes de febrero donde estarán presentes autoridades municipales y basquetbolistas retirados que en su momento respaldaron los acuerdos que dieron origen a lo que hoy es el torneo. Este sábado pasado nos dimos a la tarea de estar cada dirigente de cada comunidad para hacer el reglamento ya, porque si bien sabes tenemos 57 años de este torneo y siempre ha habido usos y costumbres nada más, pero ahora ya se va a reglamentar lo mismo, uso y costumbres, pero ya reglamentado. La reunión estuvieron presentes representantes de cada uno de los equipos. Sí, así es, el Profeedi, de San Jerónimo, de perdón, San Luis de la Loma, San Luis de San Pedro, Tenezpa, Tetitlán, Tecpan, la UEFA, Nusco, así que estuvimos representados todos en este municipio. Cabe destacar que hace mucho tiempo han intentado, han intentado reglamentar ya estos juegos municipales, pero no se había dado la oportunidad como ahora. Obviamente ya que estemos, faltaron tres puntos más, ya que esté todo bien, vamos a ir a pasar con el presidente municipal, Jesús Yacid de Loya y su coagildo para que ya dé fe y legalidad, para que todos los torneos que vengan posteriormente ya estén reglamentados con uso y costumbres, cambiando los consejos cada año y cada junta previa. Es decir, Tenezpa 2023 ya empezarían de esta manera. Sí, así es, así es en Tenezpa, inclusive estuvo el profesor Víctor Galván, que es el presidente de los juegos de Tenezpa 2023, y estuvo avalando también este proyecto. El Consejo de Honor y Justicia es abocado nada más al reglamento que vamos a tener. Obviamente los organizadores tienen su forma de organizar, pero todo el torneo se va a regir ya con este reglamento. Por último, dijo que con el reglamento oficial se busca que los equipos acaten las reglas del juego y que nadie quiera sacar ventaja y con ello evitar anomalías que generen descontento e inconformidad entre los equipos participantes. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. Número Pico. CC por Antarctica Films Argentina Número Pico CC por Antarctica Films Argentina